Los Pérez García entonces se van a estar presentando este sábado 4 de mayo en el Estadio Obras Ahí van a estar, bueno, continuando con la celebración de los 25 años de vida de la banda Presentando Después de la Tormenta, que es su octavo disco, ¿no? Si no me falla la memoria Y también recordando las viejas canciones Es que sí, hay canciones que están siempre en los shows de los Pérez No pueden dejar de tocarlas porque no los dejarían irse a su casa Claro, porque va Inés y las pide Claro, sí, sí, yo soy una de ellas ¿Cuál es una de las viejas de los Pérez que tengas presente, que siempre te alegra escuchar? ¿A los tumbos es vieja? A mí me alegra mucho escuchar entre tiempo, pero no es tan vieja Está bien, sí, son de la mitad del recorrido Sí Vamos a preguntarle a Beto Olguín, que lo tenemos en contacto Beto de los Pérez García, el cantante de la banda Rumbo a este sábado en la presentación en Obras Beto, querido, te saludamos Inés y Pablo en la patria de las moscas Desde Femen Tránsito y en la cadena de comunicación y cultura Por las radios del oeste, del sur y del noroeste Transmitiendo conjuntamente ¿Cómo estás? Beto, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? Beto, me dicen acá en la plataforma Bueno, estamos estableciendo el contacto con él Ya va a aparecer el Beto, siempre aparece Sí, sí, siempre aparece Sabés que siempre que lo llamamos Lo agarramos haciendo las compras Lo agarramos yendo a ensayar Lo agarramos en situaciones familiares Hola, hola Beto, ¿cómo estás, querido? Buenas ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien ¿Estoy ahí? Estás perfecto, estás perfecto Pablo y Inés te saludamos en la patria de las moscas Bueno, estábamos hablando un poco del show del sábado En Obras Sanitarias Te preguntamos qué representa para vos Porque para qué contarlo nosotros Si podemos charlar con vos estos minutos Sí, bueno, lo decía en un video El lugar tiene esas cosas que nos vieron a nosotros como público muchas veces Y siempre que se da eso Pero creo que nunca se da tanto como ahora en el Estadio Obras Porque al Luna fui, al Rex fui Pero creo que nunca se dio tanto Que yo fui mucho a Obras Averbandas Así que tiene eso, tiene eso Y nada, recuerdo todas las obras que fui Son un montón y nada Y ahora nos toca tocar Bien ¿Qué recitales recordás de ahí de obras Que te hayan tenido a vos como público? Riff, Charlie García, Soda Stereo Virus, Los Redondos Bob Dylan, Los Ramones, Van Halen Impresionante Y alguno más que se me escapa Impresionante Claro, bueno, es que tiene esa mítica el lugar Y además, bueno, es un lugar emblemático del rock argentino Es el templo del rock, decimos Tuvo todas esas figuras y muchas más pasando por allí Y a la vez es un lugar en el cual Es un estadio grande pero está cerca del escenario Está cerca de los músicos Escuchás bien, ves bien Reúne todas las condiciones, ¿no? Es un lugar para defender ese mito Sí, y está bueno recuperarlo Porque convengamos que Cuando yo iba y te nombro estos recitales Ya de antaño Hubo, no sé si una década y pico o más Del estadio O por lo menos poco movimiento No se supo mucho Después tuvo el nombre de la gaseosa Después volvió a desaparecer un tiempo Y ahora es como que está activando de nuevo Y está buenísimo Es un lindo recinto Con mucha historia de la ciudad Así que, bueno, ahí A mantener la llama encendida este sábado Bien, ¿qué van a hacer? No te pido que spoilees la lista de temas Pero cómo se plantea semejante show Con 25 años de historia Y a la vez con un disco fresco todavía El último disco todavía girando ¿Cómo planifican eso? Bueno, después de la tormenta Que es el último que decís vos Ocupa un lugar, digamos Quizás sea el disco que tenga más canciones En el repertorio Lo que pasa es que también El trabajo dio buenos resultados En el sentido que La pasamos bien tocándolos Y la gente también El show no decae Está buenísimo que te pase eso Con el último disco siempre Porque decís, bueno Vamos, estamos bien Igual siempre hay lugar Para los clásicos Del repertorio de la banda Por supuesto Y estamos decidiendo Entre hoy y mañana Porque hoy en un rato Ensayamos como buenos trabajadores En el Día del Trabajador Estamos decidiendo Si estrenamos uno o no Bien, una canción nueva Puede llegar a aparecer Sí, tenemos un par Tenemos ganas de tocar alguna Porque, viste Como que se ha perdido Un poco, creo Ahora todo es un sencillo Cada tanto en las plataformas Y nosotros antes Nada Primero chequeamos las canciones En el vivo Y después veíamos Si las grabamos O no las grabamos Bueno Atravesamos muchos años Así que hemos pasado Todas las formas De laburo posible Totalmente Bueno, y también En los Pérez García Creo yo Es muy importante El concepto disco ¿No? Cada uno de los discos Forma un concepto Cuenta una historia Plasma un momento De la banda Y al plasmar un momento De la banda Como ustedes son Gente del barrio Plasma un momento Del barrio Y el barrio Es parte del país Entonces plasma un momento Del país Y el país Es parte del mundo Y etc, etc, etc No me parece que tienen Ese valor también Los discos Sí, sí Ayer me preguntaban Si el contexto sociopolítico Se me iba a meter En las próximas canciones Yo la verdad que no es Yo soy un poquito Más introspectivo A la hora de hacer canciones Pero obviamente Que el contexto No te pasa por el costado Te atraviesa Te hace Te duele a veces Y como Y así que bueno Bueno, sí Eso de pintar Tu aldea Tiene algo de cierto Y veremos En qué En qué desemboca Ya tenemos canciones Obviamente Que anteceden Este momento Que están Esperando su momento De ser grabadas Yo calculo Que en la que viene Vamos a estar Ahí trabajando en eso Sí, a su vez También Hay viejas canciones De los Pérez Y de muchas bandas Que escuchamos Que recobran sentido Porque pasa el tiempo Y la cosa cíclica Hace que todo Vuelva a repetirse Y que aquello Mirá La otra vez fui A la manifestación De Los trabajadores De Telam ¿Viste? Y bueno Ahí estuve Con los Versuit Con la parada Que los parió Cuyo cantante Es empleado De Telam Hace 30 años Bueno, nada Y pensaba Justamente Eso que decís vos Encima Versuit Que tiene Señor Cobranza Se viene Y bueno Y hablábamos Eso con mi amigo De ahí Que estábamos Nada Fuimos a Ponerle el cuerpo A la manifestación Y pensábamos En eso Que decís vos Como algunas canciones Recobran Sentido Nada Es triste Por un lado Y bueno Uno se aferra También a A estas canciones Como para ponerle El pecho a la situación Sí, totalmente Beto, recién estábamos Acá con Inés Mi compañera de aire Jugueteando A qué canciones Viejas de los Pérez No nos pueden faltar En una lista Yo arranqué Preguntándote Cómo se piensa Semejante lista Para semejante show En obras El sábado Te hago la misma pregunta Entramos al mismo jugueteo ¿Qué canciones O qué canción Brota Y no puede faltar De las viejas De las históricas Canciones Que es difícil Sacar de la lista A Callejear Magdalena Trucos Miro Bueno Después Viste Sigue la noche Sigue la noche Sigue la noche Sigue la noche Todo eso que nos queda No nos podemos ir Si no la tocamos Y cada disco Trae Canciones Que Pretenden Este Afianzarse Al núcleo duro Ese De temas De las listas En este último trabajo Creo que Mirando el fuego A otra parte Vinieron A pedir su lugar También Porque Te das cuenta Cuando lo tocamos Con la reacción De la gente Así que bueno Están las canciones Ahí peleándose Entre ellas Para Ganarse un lugar En la lista Es un lindo Un lindo problema Exacto Exacto Es un lindo De desafío Además Esas Viejas canciones Son muy genuinas La manera En la que Llegaron a la gente Porque son De épocas De la banda En la que La banda No tenía La difusión Que tiene hoy Los Pérez García Son una banda A nivel nacional Pero hay muchos Yo uso la palabra Hits Si me lo permitís Muchos hits De la época En la que No sonaban En las radios Nacionales Y que La banda Construía Todo su camino Tocando en los barrios En los clubes En los lugares Autogestionados Entonces Que esas canciones Sobrevivan Y sean pedidas Por gente nueva Marca que hay Todo un camino Que es parte De una misma historia ¿No? Sí, bueno Entre tiempo Pasó eso Entre tiempo Entre tiempo fue O sea La grabamos La tocamos un poco Y después de unos años La volvimos a hacer Apenitas Un cambio Al final Musical Y como que Cobró otra Una nueva vida Y también Es un tema Que ahora Que cuesta No tocarlo Porque se arma Algo como muy Ahí emotivo Y Necesitamos Aguantar los corazones Beto Con la música Aguanten corazones Y creo que Sí Tiene esas cosas ¿Viste? Las canciones Tienen vida propia Y hacen cosas Casi a su antojo Parece mentira Pero es así Totalmente Los Pérez García El sábado En Obras Hay entradas Hay entradas Disponibles Es entre signos de pregunta Bueno Busquen en Ticketing Ahí en la tiquetera Está el evento Disponible Para asegurarse Un espacio Para ser parte De la fiesta Beto Te agradecemos Te dejamos seguir Con la familia Te dejamos ir a ensayar En el día Del músico trabajador También Y bueno Siempre Queremos charlar con ustedes Y tenerlos acá en el aire De la Patria de las Moscas De las radios De todo el conurbano Que nos juntamos Para estas transmisiones Así que muchas gracias Un gusto para mí Siempre hablar con vos Con ustedes Así que bueno Feliz día para todos A seguir aguantándola Y nos vemos en obras Chau chicos En obras el sábado Los Pérez García Beto Olín Pasando por la Patria De las Moscas Mañana 2 de mayo Va a estar saliendo En las plataformas Un disco Que es el vivo De Luna Park De Los Pérez García Se llama Una noche cualquiera Mañana a las 21 horas Sale para que vayamos Haciendo la previa A lo que va a ser El sábado En obras Excelente noticia musical Me has dado Que me salva Lo que queda De la semana